En la gala verde previa a los premios Oscar, la pasarela se ha llenado de flores. La escultural actriz Emily Ratakowski ha deslumbrado a todos con este look a los Sofía Loren. Su vestido dolce y gabbana a medida para ella de mangas abullonadas con estampado floral ha sido el gran protagonista de la velada. La actriz lo ha completado con recogido italiano y sandalias de tiras. Su mirada seductora ha encandilado a todos. Emily ha competido en belleza con Paula Abdul. Su elección una camisa de transparencia es muy colorida, ajustada a la cintura y poblada de flores. La ha combinado con falda tubo de corte sirena y ha impuesto el fucsia como color de moda para la nueva temporada. La coreógrafa ha lucido su melena y su look natural y ha compartido en Instagram el encuentro con su rival en el posado. Las dos marcan tendencia y anuncian que al invierno le queda poco por reinar. La cintura de 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 la